Vamonos con LPR LPR de LPR LPR de LPR Sobre un periódico al estado y todos sus maquitos Me echan la canción Esto es música, es un olvido Padre, es parte de los putos oídos Entra en tu mente y te vuelve un demente Y haces que actúes tan divertente Puede que el nazi, puede que el racismo Puede que el nazi, puede que el racismo Puede que el nazismo, puede que el nazismo No te da, no te da No te da, no te da, no te da Bueno muchachos Bueno, vamos con Somos Punk Porque así estemos De corpantes y grandes tíos Seguimos en el plan de marco lo real de siempre Y la mano de los cimentas Y la pico de sonatras De corpantes y grandes tíos Seguimos en el plan de marco lo real de siempre Seguimos en el plan de marco lo real de siempre Sábado blambo lo real de siempre Que el nazi, como sabes que el nazi, como sabes que el nazi Esa tíos Sábado blambo lo real de siempre Seguimos en el plan de marco lo real de siempre ¡Gracias! 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 ¡Roten un chirrito en pedo!